Buenas tardes, octubre 15, webcast de Winston Capital Advisors, Fabián Onetti les habla. Hoy, como siempre, para repasar, vamos a ver un poco los temas de Barrons, crecimiento de la economía en Europa, un poco la saga de Cataluña, nueva expresión para tener en el diccionario, low inflation, los bancos reportaron bastante la semana pasada, negociaciones de NAFTA y Brexit, ¿qué pasa ahí? Irán, el deal nuclear que pasó el viernes, un poco haciendo un seguimiento de la FED y un poco, como siempre, las cosas que vienen para la semana que viene. En principio, noticias relevantes del domingo a la noche, nada nuevo bajo el sol, estoy chequeando acá, pero nada por el momento. Vamos rápido entonces a nuestro webcast. Muy buen artículo, hay varios artículos en Barrons, se cumplen 30 años del crash de 1987, donde la bolsa cayó 23% en un día, muy motivado en el post-mortem que se hizo luego, por todo el tema de program trading. Varios artículos interesantes, históricos, experiencias personales, cosas por el estilo, vale la pena leerlo a aquellos que tengan algún interés histórico, siempre sirve algo para aprender. Muy buen reportaje a Robert Schiller, gran economista, premio Nobel, inventor de índices muy importantes, y donde, digamos, la conclusión principal es que no cree que, si bien el mercado está caro, no cree que sea una gran burbuja y no haya una gran explosión en valuaciones, o por lo menos es el comentario. Lo que es interesante, empiezan a aparecer Money Markets, anótenlo, Money Markets, que ya rinden 1.25, 1.13%. Recuerden, la tasa de FedFans está a 1.25, pero esa es la tasa entre bancos. Si ustedes dejan la plata en su broker, generalmente los brokers les sigue pagando 0 o 0.1%, pero si uno empieza a buscar fondos, ya empieza a haber fondos con 1.20 de retorno. Me parece interesante, voy a hacer un poco más de deberes sobre este tema, creo que hay algo ahí que se puede mirar y que podemos ver. Sobre todo, es interesante, algunos bancos online están ofreciendo esto con la historia de que ellos no tienen branches, no tienen sucursales, con lo cual no corren con ese tipo de costo. Interesante, para eso, eso son varias cosas de barros del fin de semana. Vamos un rápido al recap de la semana. Creo que lo más interesante, el crecimiento en Europa sigue firme y la mejor noticia de todas es, Alemania salió el 4.7% de producción industrial para el mes, el mercado esperaba 2, número muy importante, es un gran predecesor en general de PBI y sobre todo es Alemania, el líder de Europa, no es esto una periferia como Polonia o Irlanda, digamos, muy muy relevante y eso creo que sigue dando la pauta, sigue dando la pauta en un mercado que como ya vimos, sigue con crecimiento muy muy fuerte y nos sigue gustando. Sigue la saga de Cataluña donde declaramos la impendencia pero no nos fuimos, estamos independientes pero no fuimos, el gobierno español les dio plazo para que respondan qué es lo que quisieron decir con todo esto y todavía estamos en limbo. Mantengo mi short, no creo que la crisis esté resuelta, no sé qué es lo que pasa, lo vamos a seguir minuto a minuto la semana que viene. Una nueva terminología que tenemos que aprender, low inflation, un mundo donde empiezan, esto me refiero a algunas minutas que salieron de la Fed la semana pasada, donde los grandes economistas y directores de la Fed están básicamente pensando que a lo mejor este problema de inflación está acá para quedarse, es un tema estructural y no cíclico, es un tema probablemente derivado de la enorme aplicación de tecnología, del alto nivel de globalización en comercio y en servicios también, con lo cual es un tema, de vuelta, está para quedarse, está para verlo, low inflation, la Reserva Federal, quién sigue la Reserva Federal, hablando de eso, la semana pasada apareció el nombre de John Taylor, un economista muy reconocido de Stanford, tuvo entrevistas con el vicepresidente Pence, el presidente Trump y el secretario del Tesoro, como posible candidato y la visión general de John Taylor es que la Fed se ha quedado dormida, que ya que la economía crece sin importar la inflación, hay que normalizar el tema de tasas de interés, el tema sigue, es un poco aburrido, pero lo vamos a tener que seguir día a día para ver qué pasa. La mayoría de los bancos reportaron la semana pasada, falta Goldman Sachs, creo que no reportó Morgan Stanley tampoco, creo que reporta el miércoles, no, no sé, un jueves, la mayoría de los bancos grandes reportaron en general bastante bien, aumento de dividendos, recompra de acciones, si bien el negocio de bonos, renta fija se cayó, aumentaron los préstamos, aumentaron el lío de activos, en general bastante aceptable por ese tema. Dos negociaciones que no van ni para atrás ni para adelante, NAFTA y Brexit, en NAFTA tuvimos que pasó el primer ministro de Canadá, Trudeau, vino a Washington, después se fue a México, no hubo declaraciones públicas de que estaban conversando y amenazas, dimes y diretes, parece que la negociación sigue trabada, no ha habido anuncios positivos y lo mismo con el Brexit. Esto, Brexit se inició en marzo, estamos en octubre y hasta ahora no tenemos absolutamente nada más que insultos de una a otra parte, creo que el tema sigue, qué sé yo, y ya que vamos a sumar temas, el tema de Irán, el gobierno americano, el presidente Trump, perdón, desertificó el acuerdo, quiere decir, yo no lo voy a homologar, que lo homologue el Congreso, no lo eliminé, pero a mí este acuerdo no me sirve, un poco en los editoriales del fin de semana y demás, sale que Nikki Haley, que es el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, fue el principal promotor de esta idea y de alguna manera esto está basado en el problema de Corea del Norte. Una vez que un país se vuelve nuclear, no hay vuelta para atrás, no hay manera de negociar, es imposible poder poner un límite, esta es la situación que tenemos con Corea del Norte, lanza un cohete, lanza el otro, ya nada se puede hacer, con lo cual el presidente Trump no cree que este deal que esté con Irán sea lo suficientemente para contener el avance a la ambición iraní de obtener armas nucleares. De vuelta, esto es muy opinable, los aliados europeos, Rusia y China, querían que el acuerdo sigan, crean que el acuerdo es bueno. Trump no acusa a Irán de no cumplimiento, el deal según está firmado está cumplido, lo que él acusa es que el deal es muy flojo y eventualmente no le prohíbe a Irán eventualmente desarrollar armas nucleares. Del lado de Irán, de esta posición también está Israel, para que lo se limpa. Pero bueno, esto creo que sigue, eso dio un poquito de aliento al precio del petróleo, algún bill, porque esto puede generar una instabilidad, lo vamos a seguir de cerca, si lo vamos a estar comentando todos los días. No mucho más y de vuelta el mercado siguió marcando récords, eso ya lo vimos, lo conversamos, sigue para arriba, sigue optimista. Hay una buena encuesta en el Barrons sobre la visión de los analistas de mercado, en general es nada de lo esperado, la mayoría cree que el mercado está caro, pero siguen más o menos bulls, porque creen que todavía hay liquidez, mucha gente se ha quedado afuera del mercado, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante, el 87% de la gente encuestada cree que tenemos una reforma impositiva este año y el año que viene. O sea, que creen que este consenso que ha armado el presidente Trump entre republicanos y demócratas le va a dar algún tipo de acuerdo con la ley de impuestos. Creo que esto es muy importante, claramente si lo logra es una victoria política muy muy fuerte para el presidente Trump y que va a empujar mucho más al mercado, etcétera, etcétera. De vuelta, hay que seguirlo de cerca, hay que mirarlo muy ahí. Vamos rápido a la semana que viene. Tenemos el lunes reporta Netflix, el martes tenemos producción industrial, muy importante para ver cómo sigue la evolución del PBI, reporta Goldman Sachs, el miércoles 18 reporta American Express eBay y arranca el Congreso del Partido Comunista Chino, donde no se esperan grandes cambios, pero vamos a ver si puede haber algún anuncio en términos de estrategia, estabilidad financiera, el rol de las compañías del gobierno y demás, que pueda ser interesante. Lo vamos a seguir de cerca, como lo hemos comentado varias veces. Eso por ese lado arranca el día miércoles. El jueves reporta Blackstone y el viernes reporta General Electric y Procter & Gamble. Y el domingo tenemos elecciones en Japón, donde está previsto que Shinzo Abe, el primer ministro, muy pro mercado, pro reforma estructural, con un mercado que le está jugando muy bien, con una economía que le está jugando muy bien, está anticipado que tenga una muy buena victoria, lo cual le va a dar ímpetu para seguir con las reformas institucionales. Nada más, creo que tenemos una agenda interesante, relativamente completa, y como siempre los vamos a estar acompañando diariamente a las 9 de la mañana. Nos pueden encontrar también en www.winston.capital, también el reporte semanal. Que tengan todos una muy buena semana. Gracias.